Bien, este es el video total para emitir radio por internet a través de Winamp Showcast Pulsamos en opciones, preferencias y en plugins DSP efecto sobre Showcast Aquí configuramos encoder MP3 a 128K en mono Y en output introduciremos en connection, los datos de conexión, dirección RadioTorrentFactory, puerto 8000 y contraseña Después pulsaremos en yellow page, introduciremos quien emite, la dirección de la radio y el género Luego pulsaríamos connect y ya estaríamos emitiendo, solo tendríamos que añadirle canciones Y ya vemos como empieza a enviar datos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!